Entró con una neumonía en la clínica Magdalena y el día de ayer nos llaman a las dos y media de la mañana que fue internado en la UCI y posteriormente a las doce y cincuenta y cinco del mediodía fallece de un paro con los días respiratorios Una persona que se hizo querer por toda la comunidad no era un guerrero, un líder comunal, una persona decente que hoy está con nuestro Dios Padre y un poco tristes por el trámite que nos ha tocado para poder dar una sepultura digna para sacarlo de la clínica de Magdalena donde nos cobran un copago exageradamente de una persona